Después del derbi de San Mames, aquí estamos para responder a todas nuestras preguntas del mercado de la semana pasada, porque no lo hicimos, y bueno, de la vida en general, porque también alguna hay en esta semana previa a San Sebastián. Esto es 1909, la sección de la Real. Dentro de 90 Fútbol Club, empezamos. ¡Vamos a empezar a responder a nuestras preguntas en la red social conocida como X, anteriormente llamada a Twitter, donde hemos hecho la verdad que el llamamiento y probablemente es el día en el que más nos habéis respondido. Después pasaremos a las de Instagram de la semana pasada y finalmente acabaremos con las de Instagram de esta semana. Cuando estamos subiendo esto, probablemente es el miércoles, entiendo, porque martes hay área técnica de Osasuna y estamos en día de partido, que antes de nada decir que la Real hoy contra Osasuna, cuando vais a ver esto, se está jugando prácticamente la temporada, pero evidentemente nos vais a preguntar mucho por el derbi. Y vamos a empezar con las preguntas de X. Nos pone, Gorjalaba, mal partido en Bilbao, pero el 3 de abril no lo vamos a olvidar nunca. 2-1, golaveraje a favor, Cho no aportaba nada y parece que se ha ido Maradona. El que venga que juegue bien, por lo menos en su puesto, y traigan al típico que puede jugar en 20 sitios, porque ya sabemos qué pasa, que es un tronco al canto. Bueno, lo de que Momo no aportaba mucho, eso pues estamos de acuerdo. Este año, desde luego, ya lo hemos dicho, no tenemos tampoco... Pero es verdad que el otro día cuando hay cambios en Samamé se le echa de menos, ¿no? Sí, 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 ya hicimos el vídeo. Evidentemente, pues eso, no era Maradona, pero tenía cosas que podía aportar, que podía dar y que todavía tenía por progresar. Y, pues sí, sobre todo en estos momentos se le ha echado de menos. Y luego, entiendo que lo que dice el jugador, que no sea el típico que juega en muchas posiciones y que al final no juegue en ninguno, ¿no? Bueno, hoy en día todos los jugadores tienen que jugar en varias posiciones. Yo creo que nadie... Lo dijo Yarzaban en la radio hace 10 días. Lo bueno que tenemos es que ninguno juega en un... Bueno, el portero, y el resto, vamos a armar exposiciones. Entonces, bueno, es algo que traiga a un especialista de su posición, que ya quedan pocos, que me extraña el que venga a no ser así. Entonces, bueno. Ya, la verdad que en esto de tirar paralelismos, por lo que hemos dicho de Seraldo Becker, aquí no recuerda. Es decir, no hay un tipo en la liga que yo ahora diga en un 4-3-3, jugando a la banda derecha, solo a la banda derecha. Porque no es que la Real son un rara, habéis por meter un zurdo, es que habitualmente se están metiendo... A mí es que me viene a dama a través de la cabeza. Sí, 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 lo que pueda recordar un poco más es esa. Sí, por velocidad, por potencia y por poco más. Bueno, nos pregunta, pasiónrealista, arroba, gastetic, er reala, que le pasa a Yuri cada vez que juega contra la Real. Se los quiere comer a todos y no hace otra cosa que buscar tan gana y estar todo el rato hablando. Me da raya que no haya ninguno que le haya plantado cara y que vamos a echar de menos a Mari más que al resto. Bueno, Yuri es el presidente de la hermandad del cable pelado, pero ya lo era antes y lo va a seguir siendo. Yuri es un calentado de la vida cuando juega a fútbol y se calienta con los jugadores de la Real, igual que se calienta. Si la semana pasada jugó contra el Eibar, pues creo que ni Puro también leí que algún gesto feo hizo a un equipo en el que Yuri estuvo jugando. Él ya dijo que como jugador de la Real les perdió el cariño, pero bueno, pues es que es un calentado. Lo ha sido toda la vida, vamos a decirlo, tú lo conoces. Sí. Ha sido un calentado toda la vida. Sí, sí, sí. Literalmente. Bueno, al final también es un poco, para algunas cosas también es virtud, ¿no? Al final estar súper intenso, ir a tope, el típico, eso, que si está en tu equipo dices que bien que lo da todo, que se deja la vida. Y si está en el equipo rival, pues le saca un poco de quicio, pero lo que dices, en la Real también era así, yo creo. Incluso antes de irse al Atleti, yo creo que en Biló también le odiaban un poco porque los derbis también eran como de los que más intensidad le ponían, ¿no? Igual que Íñeo Martínez. Entonces, bueno, pues es así, no es que sea contra el Real, es que es así. Es verdad que también, sí que una vez que dijo, ¿no? Un partido que hizo un fallo que le había dolido muchísimo, no me acuerdo, no sé si fue, no me acuerdo cuál fue. Y, hombre, pues evidentemente, al haber estado en los dos equipos, pues le tiene un poco de especial, ¿no? Los partidos para Yuri. Pero bueno, ese carácter lo tiene siempre, yo creo. Yo no sabía decirte de qué equipo es Yuri, ni de qué cantera es Yuri tampoco, porque cogiendo las reglas de la FIFA, yo no hice ninguna, porque estuvo en la Real, estuvo en el Atleti, estuvo en el Tottenham, pero sí con 20 años estaba en el Real Unión o en el Valladolid, con lo cual, yo creo que no es canterano, canterano del mundo. Es un tipo muy polivalente, Yuri Betchiche. Primera de Ivo Juan Kenobi, ¿qué tres nuevas reglas elegiréis para el fútbol? Que el fuera de juego lo marque a la línea de medio campo, lo cual, una defensa adelantada como la Real, creo que ya estaría adelantada a su tiempo, por tenerlo a favor. Agrandar las porterías un metro de largo, en este tipo de cosas, pues hay delanteros de la Real que lo agradecerían mucho, por ejemplo. Y recientemente, que los goles de fuera del área valgan tres y los de dentro del área valgan dos, o añadir tarjeta naranja, que es 10 minutos por el campo, o acortar el campo a 90 por 55 y jugar 10 contra 10. Yo lo de la tarjeta naranja, me van a decir, es balonmano, pero sí podría haberlo. A mí me gusta eso. Pero claro, ¿qué diferencia hay entre una tarjeta amarilla, una naranja y una roja? Entre la amarilla y la roja lo tenemos claro, entre la naranja y la roja, una entrada violenta, pero 10 minutos solo. Sí, algo así, ¿no? Sí, yo es verdad que lo jode. El otro día, cuando lo de Remiio, dije, joder, es que te están expulsando y encima no juegas el siguiente partido. Es como un castigo, ¿no? Por un fallo momentáneo, es un castigo tan grande que sigue, ¿no? Que de tal vez ha sido como que hay que... hace falta algo intermedio, ¿no? Pues en ese caso, sí, una... ahora hay que poner también tonleades de naranja, ¿no? Que evidentemente ahí le tenía que expulsar, pero joder, ya que sé que no juegue el siguiente partido. Podemos decir, dos amarillas tontas, como dos agarrones que fueron a naranja. Pero claro, ya estamos entrando en, ah, ¿qué es una amarilla tonta? A fuego del marido. Imagínate ya lo que habría de polémicas y con lo que hay. Pero bueno, espera que a mí no me importaría si estuvieran claros los criterios. Si estuvieran claros los criterios, la amarilla de la roja tampoco nos importaría. Pero como no está claro el criterio, pues bueno. Lo de agrandar la portería lo ha dicho Gigi Buffon recientemente. Se lo te había el meme y dijeron, qué cachondo, tiene 42 años y se retira después de 20. Y lo dice ahora, que imagino que le costaría bastante más llegar al palo, ¿no? Pues yo estaría entre la tarjeta naranja y lo demás. Es que lo del fuera de juego. O sea, el fuera de juego se refiere que a partir del medio campo ya no hay. Ya no hay ya. A mí me parece complicado. Sí. Sí que hay un palo mero ahí. Claro. A cortar el campo, bueno, claro, es que de 90 estamos hablando de 110 y algo a 90. Son muchos metros, ¿no? 20. Pero para jugar 10 contra 10, en el fondo me parece lo mismo, ¿no? Sí. Bueno, malo. Bueno, nos pregunta también Iván Buenquino, teniendo en cuenta que Kitty no mejora mucho ahí, y eso es evidente, que Silva no termina de arrancar también y que Zaka aún es una incógnita, salvando a Mari, podemos decir que este ha sido el peor verano en cuanto a fichajes de la era y Manol. Yo creo que, bueno, sí y no. Es decir, porque es que... Habría que repasar todo, ¿no? Estoy pensando en el del confinamiento. Claro, que es un verano marcado por... Pues porque no hay practicante dinero. La regla intenta quitarse a Abuela José, no lo consigue. Y al final trae a Merkel, Anciagurui, del mirandés y creo que... Bueno, y a Modivo Sanyan, del mirandés. Y no trae nada que el verano, ¿no? Entre el equipo que consigue la final de Copa y el que la juega, yo creo que no hay fichajes, juraría que el verano... Bueno, Silva, por lo de... Un tal Silva. Un tal Silva, claro. Entonces, te caen por la emoción, sí. Sí. Pero sí, sí, ¿no? A ver, es que todos han sido buenos. Sí, normalmente sí. El único, pues a ver, también te ha marcado... Es que es malo, pero es malo, pero ahora mismo, a mitad de temporada, cuando en el verano te parece bien. Cuando viene Tigran y cuando viene Adres Silva y Amarillo... Esto es peor que traerá a Ryan Rico y a Sorlott. ¿Cuál es el primer año que no metí a goles? Mira. ¡Claro! Es que no me acuerdo de cada esto. Yo estoy pensando en esas cosas. Claro, yo, por ejemplo, no me parece para nada peor esto que eso, porque Sorlott también era una incógnita, Rico tampoco también y Ryan, bueno... Vino... Pero yo, si me tengo que quedar, me quedaría con esto, desde luego. Sí, yo estaría con los de ahora, entre otras cosas, porque Amarillo levanta mucho el nivel y porque Andrés Silva me parece mejor que... Sí. ¿Y Zaharian es una incógnita? Bueno, está haciendo cosas, está aportando. Yo leo mucho hate a Zaharian y no estoy de acuerdo, porque la gente, ¿qué quiere? Que lleve cuatro asistencias ya. Hay que recordarte a la gente que la mejor temporada de Silva fueron cuatro asistencias. Que no te estoy diciendo que Silva el mago, que aquí lo tengo, lo vayamos a medir o lo midiéramos en asistencias, pero Zaharian no ha dado ninguna, pero es que Silva tampoco. Es decir, Silva tampoco metía goles, ¿no? Con lo cual, la magia no la va a tener, pero los números, bueno, yo creo que está en camino de aparecer y por lo menos, a falta que le falte el puntito de técnico, por menos le vemos implicado, de dar patadas, de llegar, de cortar y, bueno, no es un tipo frío ruso que digas, va, está pasando por el campo. Va poco a poco, yo creo. Ya sabíamos que no iba a ser un rendimiento inmediato de ser estrella del equipo, ya sabíamos. Entonces, yo creo que más o menos lo que esperaba de él, yo creo. Sí. Albert Jover nos pregunta por Twitter, luego nos pongo también por Instagram, página para comprar camistas retro de la Real. Lo has dicho tú que las encontraras, ¿así que...? Sí, Classic Football Shirts, es una de Reino Unido, pero bueno, es verdad que hay poquitas. La tienda de Londres no mola nada, no vayáis porque yo fui, y qué decepción, madre mía. Monté el cisco para, no, tenemos que ir hoy viernes por la tarde a ese sitio y solo estaba esta, que no me la compré allá más, y era de liga y no había nada en la Real. Era una tienda pequeñita, pero en internet está muy bien, tiene un montón de camistas usadas por jugadores. Sí, algunas, sí, sí. Son, las que son usadas son caras, evidentemente, pero bueno. Y tampoco hay mucho, pero bueno, es lo único que hemos encontrado, así. Sí, porque no vamos a hacer apología de otras cosas. Y estas son todas oficiales, ¿eh? Y todas las que ponemos en el canal son siempre oficiales. Carlos Alguilover, Aupa, ¿veis posible el regreso a algún canterano que esté jugando en segunda? Como Lobete o Pechar Román, que como andarán controlando a Carrican en Andorra, igual les da por intentar recuperarlos. Lobete, recordaros si es jugador del Celta, que creo que es una parte de la ocasión que, con tanto movimiento que ha tenido Julen, a la gente se le puede llevar a olvidar. Ahora, el Andorra está en descenso, por cierto, a primera federación, después del estreno de Carricaburu. A mí Pechar Román me dio pena que se fuera, porque me parecía gran futbolista, lo que leímos en el Sanse el año del ascenso, que me tenía intrigado por lo bien que lo hacía, siendo un lateral que se metía para adentro, ¿no? Que creo que lo que está intentando hacer en el Andorra, pero no le está yendo bien. Y de los demás, a mí me gustaba mucho Ander Martín, sobre todo en segunda división en el Sanse, porque yo no la he visto hasta entonces y me sorprendió. Y hoy, cuando estoy grabando esta más, me lo he contado por Donosti, que viene de marcado con el Burgos, pero yo creo que lo único que desea abundar va a ser Carricaburu, porque tiene contrato con la Real. Sí. La Real tiene opciones del resto, es decir, de Roberto López va a volver si el Tete no sube, tienes opción de, creo, sobre Ander Martín también, alguna posibilidad, pero yo creo que cuando la Real te abre la puerta de salida, salvo casos muy excepcionales, yo creo que es para siempre, ¿no? Hombre, pues sí, tiene pinta, ¿no? Y Pechar Román también ya es del propio Atleti, ¿no? No, no, está vendida. No, no, está vendida, sí, sí. Bueno, y es que estoy viendo el otro día un rato, así me aburría que vi el Andorra Leganés un rato. Sí, que también. Y, joder, yo sigo, igual que tú, sigo pensando que Pechar Román habría encajado muy bien en la Real, es verdad que la circunstancia era, pues, que era renovar o dejar salir y, bueno, era complicado, pero, bueno, yo, al menos, desde luego, sin tener nada en contra, creo que encajaba más un Pechar Román con un Alex Sola. Este fin de semana se ha roto el Perón Eja de Martón, que no es jugador de la Real, que no puede volver, que es jugador de la Real del tipo, bueno, que le deseamos una pronta recuperación, la imagen es terrible, y, bueno, el Perón E, yo, y Juliano Simeone se rompe el Perón en verano, ya voy tú en diciembre, o sea, es decir, se le acaba la temporada a Javi Martón, que creo que tiene tres goles en el Mirandés, pero, bueno, y es que, como nos cae bien, pues que se recupere pronto. Y la última, de X, la red social anteriormente conocida como Twitter, nos pregunta, Pablo Varia, elegir dos entre Gio Reina, Seraldo Becker, Edon C. Grova y Engongge, o Engongge, el futbolista belga del Asberona. Partiendo de la base de que a Engongge no le he visto más que highlights, a Seraldo Becker he visto partidos del Unión Berlín, pero no me he fijado, y, evidentemente, lo que hemos visto de él son highlights, porque no me he puesto a ver partidos del Unión Berlín de repente, me parece que Gio Reina ha estado un par de escalafones por delante del resto, por lo que yo le he visto y porque me parece un proyecto muy bueno. C. Grova nos ha entrado por el ojo a todos, porque leemos, igual que Llano, que es Kogolsen, ese tipo de futbolista que mola, pero el de Lelas Verona, he visto cosas de este tío que dice, no, el nuevo Isaac, y, hostia, tiene cosas muy guays, ¿eh? Sí. Vamos a dejar el último a Seraldo Becker, que es el que va a venir a la Real, pero Engongge tiene una pinta muy buena. Sí, hombre, también por highlights, ¿no? A mí, evidentemente, en Lelas Verona, pues, muchos lo hemos visto. Tiene un escudo muy bonito. Yo tengo una bufanda en Verona, pero, en cambio, el escudo, y, bueno, la puedo sacar ahora. Yo, lo mismo con lo de Llobar y Reina, pues, obviamente, sí, es el que más que se puede conocer, el que más conocemos y el que creemos que está por encima, y es verdad que Engongge tiene buena pinta, la verdad. Y, bueno, a ver, dicho esto, estamos grabando esto un miércoles en el que, o sea, estamos grabando un día, que estamos sacando estos miércoles, pero igual... Igual ya está Seraldo Becker. Igual está Seraldo Becker, entonces, bueno, nos quedamos con Seraldo Becker. Nos quedamos con Seraldo Becker, que es uno digno y prudente cuando estemos publicando esto, y vamos con él a muerte, evidentemente. Vamos a Instagram. Primero las preguntas de la semana pasada, que al final no grabamos el vídeo. Nos pregunta John Galparfoto. Como faltan delanteros, ¿cómo veis a Azcune y Ciabema para el primer equipo? A Ciabema no le he visto nada, porque parte del Sánchez le he visto los resúmenes, pero a Azcune el año pasado le vimos un poquito más, y la verdad que el año pasado no me llamó mucho la atención, pero es que lleva siete goles. Si uno de los dos tiene que ir convocado con el primer equipo, entiendo que Ciabema, porque viene el Chelsea y le entiendes un techo más alto, pero ahora mismo el que lleva siete goles y creo que es cuarto en el Pichichi en su grupo de primera federación es Azcune, con lo cual las matemáticas son tozudas, y en este caso me sorprende que están eligiendo a... Bueno, me sorprende que no me sorprenda, lo de Ciabema, pero... ¿Mete igual en el último fin de semana? Los dos. Los dos también, ¿no? Mete a Azcune, se la come el portero lituano 2 a 1 y la empuja, y Ciabema la recorta, recorta bien con la derecha un paso atrás a 2 a 1, y con la izquierda la mete bien, pero creo que Ciabema lleva cuatro goles, y Azcune lleva siete o ocho, con lo cual, pues ahí está. Nos pregunta Íñigo de G, estos de la semana pasada, si queremos a Bela de vuelta. No. No. O sea, le queremos en general. Claro, le adoramos, le guardamos. Cuando quiera. Sí. Un grato recuerdo. Vendrá, pero como jugador. El Carlos Bela de 2014 fue una cosa muy bonita, que había que vivirla, pero el de 2017 no había que repetirla. No sé si la dijimos nosotros o la leí, pero la frase de, si Manol no trago con Janus ahí, ¿cómo va a tragar con Carlos Bela? Ahora. Yo creo que a Manol le da una cachetada a Bela en el lomo y lo parte en dos, directamente. Así que, bueno. Nos pone aquí C-U-C-E-V-S-H. ¿No creéis que Urko necesita una cesión tipo mirandés? Ya sea ahora en verano. Urko el año pasado lo quiso mirandés. No sé por qué la Real no accedió a... Bueno, porque la Real lo quería en dinámica del primer equipo y pensaba que así iba a estar más cerca del primer equipo. Yo creo que sí. Porque siempre lo vimos ahora mismo, ¿no? Urko tuvo un año en segunda división como central. Ese máster lo suspendió. Bueno, que apruebe uno para jugar en la Real, creo que con esto estamos de acuerdo. Sí, sí, sí. Está claro que la Real ahora mismo lo necesita en su plantilla, pero él realmente igual sí que necesitaba más esa cesión. Así que, pero bueno. La Real lo necesita, pues... Ya haremos el vídeo del 60-40, que antes de 60 años habrá dicho, cuando estemos en el set, cuando encontremos la distribución de las luces buena y tal. Haremos un vídeo del 60-40 en el que intentaremos explicar cómo lo va a seguir manteniendo la Real y por qué tiene que seguir manteniéndolo la Real y por qué es nuestra seña de identidad ese 60-40, pero más allá de intentar que dejéis de pedir los fichajes que Van De Beek ocupe la posición de Urko, que económicamente no tiene sentido y que eso ya pues no sería la Real. No os pregunto a Orca, hay un calero, si no nos recuerda lo de Momo a Arif Ferdin. Es un dato terrible, pero la calidad cuando no viene acompañada de adaptación. Arif lo que nos ha llegado, y creo que esto es voz populiéndonos, es que era un tío raro de solemnidad. Y justo estamos hablando de esto cuando nos hemos enterado hoy, lo ha dicho yo, yo no tenía ni idea de que Momocho no se presentó en Zubieta el sábado pasado para ir a Málaga. Y he leído un tuit muy afortunado, no sé quién era el tuitero, pero que Momocho cuando se despide la Real no permite comentarios en la publicación. Y ningún compañero, eso es verdad, si yo me había fijado, más que Alex Sola, que es el dato que yo añado porque eso si me fijé, ninguno se ha despedido de él. Me parece muy significativo. El único es él, es decir, una madre y trabre con el que habrás estado porque hablas francés, no se ha despedido de ti. Entonces, ¿tú crees que cuando Momo, cuando llegó Sola con él a la vez, Momo le dijo despídete que me voy? No sé, puede ser. No sé, la verdad es que es raro porque encima siempre se le ve, aunque sea de imagen, siempre es al sueño y alegre. Es sonriente, entonces es raro que no encajara porque parecía un chaval muy alegre, muy simpático y no sé, es raro que no se haya ido así, no sé, igual esperaba otra cosa o no sé, no le ha gustado la ciudad, todo el mundo está encantado en esta ciudad. Pero bueno, hay algún jugador de la Pirata de la Real que no está contento con la ciudad tampoco, pero que yo creo que a año y medio vista, Momo lo que pensaba es que el rol de ataque lo iba a tener él y su rol quizás lo iba a tener ataque. Igual la Real también, ¿no? Descarto que la aposta de la Real fuera por ese sentido, ¿no? Pero bueno. Relacionado con eso, nos pregunta Dios Ugarme, si Cho se va con problemas con Imanol, creo que no, o sea, sí pero no, que es decir, problemas del tipo no me pones, pero no problemas del tipo, oye cabrón que no me quieres poner, no, no, simplemente que no me pones porque hay un tipo mejor y porque es que no me estás dando oportunidades y bueno, yo le voy a Momo Mocho, el día que en San Siro sale Maguna Celaya, pues se le caen sus partes pudientes al suelo, me dice, madre mía, está saliendo el chaval antes que yo y creo que Imanol mandó un mensaje claro de sé que él va a salir a morder y tú el día del Inter, pues no salía. Respecto al ficha, al mercado nos pone el que que soy, ¿cuál os gustaría que venga a la Real? Entiendo que de extremos. Yo si tuviera que elegir uno, de todos los que ha sonado, aunque lo ha soltado un gurú y bueno, probabilidad de que viniera por ante cero, a mí Pablo Sarabia me gusta, pero creo que es caro, que el Wolverhampton no le va a salir y sobre todo que igual Sarabia va a venir solo para un mes, sabiendo que Take Cubo es titularísimo, pues es que tenemos que meter todo en la ecuación, esto no es el PC de fútbol de no, no, te pongo tres días y ya está, el futbolista no va a querer venir a cualquier cosa. Sí, eso está claro, me recuerda un poco también a lo que pedíamos en verano de Lo Celso, que es el jugador que más encaja, pero claro, es que qué rol va a tener, no va a ser titular indiscutible. Suplente de Brais, claro, ya. Y aquí, pues si vuelve al 100% en Cubo y va René, pues va a ser suplente también, entonces, bueno, a Pablo Sarabia es muy bueno, puede discutirle la titularidad, pero... Incluso a Brais. Sí, claro, pero en teoría no creo que sea un fichane para eso. Hoy, bueno, hoy, es que estamos grabando esto unos días antes, le he ido a Chema Oliden que suena, que suena a Braga Hill. A mí me sorprendería mucho. No sé, igual como perfil de revulsivo, para un tiempo, a mí no me parece mal, ¿eh? Porque sí que pienso que ahora, pues, igual, no sé, yo, sin conocer todo lo que conoce el staff técnico, sí que me parece que me vendría bien un jugador que, eso, que se conozca ya y que no necesite adaptación, entonces, en ese sentido, y creo que Braga Hill puede dar cosas y además puede, creo que no se aceptaría no ser titular discutible. No sé, yo creo, ¿eh? Es que cuando no vino Braga Hill hace dos años era por eso. Era por eso, ya, pero bueno, ya se da cuenta de que tampoco no es titular en ningún lado, es un pobre hombre. Hoy, Arzabal, sería delantero centro ya en esta ecuación. Charo Barren y Braga por la banda. Entiendo que sí. Sí, entiendo que sí. Entiendo que sí. La última de la semana pasada dice Ramos es Gorgayón Calero diciéndonos una duda existencial. ¿Las gulas son de pobres o las angulas son de pijos? Yo creo lo segundo, ¿no? Las angulas son de pijos y las gulas son de gente normal. De hecho, las gulas están las tacanas. Porque luego hay algunas que son peores que las gulas, que son las que le llaman, no sé ni cómo le llaman. No sé, sí, pero... Hay algunas de marca blanca que no son gulas y que son más baratas y eso se puede considerar de pobre, pero a veces hay que tirar de eso también, o sea que... Las gulas son de clase media ya. No nos tiene nada barato. Algún día hablaremos de los precios de los cafés. Las angulas son ya de... De alto copete. Como el central del Mallorca. No he comido gulas en mi vida. Angulas. Angulas. Angulas pocas, pero... Creo que una o dos veces. Pero no me acuerdo ya. Diría que no. Vale. Así somos. Y vamos con las preguntas de esta semana, empezando con Ibai Lassa. Planificación de la temporada. Dorsales a jugadores que no aportan nada. El fichaje qué. El fichaje apunta a ser Seraldo Becker. Pero antes cuando estemos publicando esto, Seraldo ya esté en Donosti. Y lo de los dorsales os lo explicaremos en ese vídeo del 60-40. Que creo que es la virtud de la real. Tú vas a decir, bueno, pero es que subir a Urko solo por ser canterano no tiene sentido. Ya, bueno, pero es que así a bote pronto decirte. Es que lo que cobra Guevara igual lo está cobrando Zubimendi. Y lo que necesitas es que Urko cobre menos. O tener a alguien que acepte cobrar menos en ese rol para un tipo que no va a jugar nada. Porque por mucho que Guevara esté muy bien, lo que va a jugar Guevara en la real, entre cero y nada. Es decir, con Medina y Zubimendi jugándolo todo, ya sabíamos lo que va a jugar el Che. Con lo cual, por eso se fue de la real. Nos dice Alberto, 17-0-4-71, este mes juego Recio. Hemos apagado la tele y estaba justo Antonio Recio. Y sacar rédito al balón parado. Capear el temporal en un 4-4-2. Yo, creo que si en San Mames Imanol mete a Turrientes con Olasa y acaba en un 4-4-2 con Bryce y el alzado de arriba, nos habríamos quedado con otra sensación diferente. No tan sensación de mensaje de Imanol a la directiva como con los cambios que hizo. Sí, sí, la verdad que sorprendió que no saliera Turrientes, que no saliera Andres Silva también. Dijo Manuel que estaba para 10 minutos y lo llevó para vivir el partido. Ya, pues se calen minutos, ¿no? Sí, total. Si fueron los últimos 10 minutos en los que la Real estuvo cerca de competir. ¿En qué minuto ha salido Olasa? Yo creo Olasa ha salido en el 80, con 2-1 igual si no podías haber metido, pero ya no quedan ventanas, pero con 2-0 vas a meter a Andres con el partido perdido. Hijo que había mido una recaída. Ya, ya. Que también leía porque Carlos está lesionado. No sabemos qué tiene Carlos, por cierto. Una más, pero no sabemos qué tiene. Bueno, lo de jugar aguerrido y tal, y tirar el balón parado, bueno, tampoco, no me parece que la Real es que le falte inspiración. No sé, ha habido, no ha estado dedicado. No ha habido inspiración, que meter el gol con el solutoria sin hacer nada. Sí, eso es. Alguno ponía eso, y la lectura positiva es que en un partido donde ha sido muy superada la Real la ha estado cerca de empatar. Y paradas del portero nuestro, ninguna. Y, bueno, un mensaje para Yen Muñoz, lo que hace a Yen por no dedicarnos un gol. Sí, sí. O sea, el día del Benfica le pego mal y asistencia a Merino. El día del Aleti le pego mal y asistencia a Garzabal. Vale, que sí, que van dos asistentes, pero que va a ser lo siguiente ya. Esto es un despiporre. Creo que lo más cerca que ha estado de marcar gol desde que eso lo dijimos, el año pasado le pega el palo con el Girona, puede ser, con la derecha más mal pegado. Siempre lo mismo, le pega mal y los disparos son afortunados. Pero, bueno, sí que, ¿algo más? No, la planificación esa de Seraguerri y tal. Hombre, bueno, sí que es verdad que en la Real hubo años en los que ha sido ese unocerismo que hemos comentado tantas veces, que él le ha venido bien. Entonces, bueno, igual podría ser una opción. Pero, bueno, yo creo que no sé si es falta. Siempre hay momentos de la temporada en los que físicamente cuesta un poquito más por la acumulación de partidos y tal. Eso que no nos lo pregunta. Y, bueno, no creo que hay que cambiar mucho más que eso, más que frescura y tal. Y ya está, yo creo. Eso nos lo han preguntado. Ah, sí, John and Kids. ¿Por qué siempre hay un bajón tan importante en enero, febrero? Bueno, porque las temporadas no son lineales. El año pasado la Real en enero los gana todos los partidos. Menos el último del Bernadé, con lo cual no es... Entiendo a lo que se refiere de que hubo igual un parón más en febrero y otros años es en enero. Es verdad que la Real suele completar mejores primeras vueltas que segunda, pero este año sí ha perdido cuatro partidos. Tres contra los grandes y el de Bilbao del otro día. Con lo cual, bueno, pues creo que la línea no puede ser temporal. Es decir, esto no es estar así perfectamente. Tienes que ir arriba y abajo y es imposible más. Todos los equipos tienen altos y bajos, solo que el Madrid y el Barça ganan siempre. Incluso cuando están peor y el resto, pues... El Barça no. El Barça que vaya echando a Xavi, que si no la cuarta posición de Champions, todavía ni la huele. Segunda pregunta, Albert Joder, ahora por Instagram. Opinión de Seraldo Becker, ánimo a todos que el partido de ayer dolió más por sensaciones y más falta de identidad que por el resultado. Y ya por Osasuna. Opinión de Becker, lo que le hemos visto que no es muchísimo, me parece un perfil que es necesario la Real. ¿Por qué? Porque, hilando con lo de San Mamés, una cosa que nos decía Quintana en la radio, dice el Aleti tiró la defensa y esto nos fijamos. Estaba en el campo. Y nadie, hubo un amago de desmarca y ruptura de Mikel Merino en la primera parte, pero no hubo ningún desmarca a la espalda de... Que digas, oye, no sé, o Yarzabal ir a la espalda entre paredes y Lecue, un Barrene buscar la espalda de Lecue, no era todo al pie. Sí, y bueno, esto es por... No sé si en algún momento le damos algo más, pero bueno, también recuerdo que cuando llegó Momochó era un poco... Supuestamente era un extremo o que podía ser segundo delantero porque era rápido y porque supuestamente iba al espacio también. No hemos visto mucho, la verdad, mucho ese tipo de jugadas, pero... Esto más depende del al pie. Pero sí, pero igual si hubiera estado un poquito más en forma y tal contra Lecce, pues igual habría aportado, ¿no? Yo creo que es un partido que le habría puesto. Yo creo que sí. O sea, le habría puesto a él, le habría excitado de jugar ese partido. Pero bueno, entonces, evidentemente, pues sí que hace falta un jugador de ese perfil y si Seraldo tiene ese perfil, pues le va a venir muy bien a la Real, ¿no? Cuanto más jugadores diferentes tenga mejor y eso, lo que comentabas en el vídeo de presentación de él, es un perfil que ya no tenemos desde Porto, aunque se esperaba de Momochó, pero no lo ha demostrado. Entonces, pues está bien. Desde luego, Porto aportó muchísimo a la Real, así que si se parece un poquito a Porto, pues va a estar bien. ¿Tú sabías que Surinam juega la clasificatoria de Centroamérica? ¿No? ¿No es de la de Sudamérica? Lo he descubierto escuchándote. Yo es que, lo hablaba con mi hermana y dije, pero claro, Surinam, todos sabemos dónde está Surinam, porque en los cromos no salía, Hasselbein que era de ahí. Creo que Kluivert es de ahí o de Curacao, de una isla por ahí de Países Bajos y, claro, en Sidor nace, o Edgard Daffich, uno de los dos en la capital de Surinam, que es... ¿Sidor? ¿Sidor? ¿Sidor, seguro? Puede ser. Y claro, yo dije, ¿dónde está? Y está en Brasil. Y no sé por qué no juega la Colmebol y en vez de eso, pues juega la Centroamérica, la del Hexagonal, que bueno, pues en fin, es la estrella y este tío... Si era la estrella, ¿no? Sí, claro. Bueno, no he mirado mucho la gente. Si hay algún otro tipo de sudor, igual, ojo. Sí, teniendo en cuenta que cuando lo pusimos en Twitter, nos contestó una cuenta de Surinam, entiendo que es la estrella, pero están pendientes un poco de dónde va a jugar. Igual que Axel Arreiaga está pendiente de, entre Cegroba y Reina, ¿quién vendrá? Pues Geraldo Becker. Así que nada, ni uno ni otro. Yo creo, en esto es especulación pura y dura, creo que Cegroba es un perfil que la Real busca para el verano. Es decir, si Take Kubo se va, vas a intentar traer a Cegroba. Y Gio Reina es que has tocado la puerta diciéndole al Dortmund, oye, este tío te sobra, este tío quieres que salga. Y el Dortmund la ha cerrado, te ha dicho así, encantado, agradecido, pero hasta el verano no vamos a hablar de nada porque Gio Reina va a seguir en el Dortmund. Porque el otro día, en la primera rueda de prensa de la segunda parte de la temporada de Interseach, él dijo que cuenta con Gio Reina para jugar de 8 y de 10 y que está en el mejor estado físico desde que él está en el primer equipo. Con lo cual, pues cuento con que Gio Reina, no sé si él quería venir, pero que el Dortmund no le iba a dejar salir, así que... También dijo Miquel Arteta que contaba con Tierney en el pre-temporal. Es verdad, es verdad, y tengo un sueño sacado en la radio, pero bueno, pues... Pero bueno, no tiene pinta. Sí, no tiene pinta de que Gio Reina vaya a salir. Ekaim Barragán nos dice que creo que la Real no está tan mal, pero que no podemos exigir quedar primero grupo en Champions y estar tercero y cuarto en Liga. Yo creo que esto es evidente. Y que nos nubla la vista el ver al Girona con 50 puntos y el ver al Atleti a 9. Es verdad que es que, oye, que es que el Atleti está en unos números de los de la Real del año pasado. Sí, pero bueno, pues es que el año pasado la Real jugaba los jueves contra el Serif Tiraspol y el equipo chiprieta, el Omonia, la esquina que me acuerdo el nombre, el Omonia-Nicosia, y este año ha jugado contra el Benfica, el Salzburgo y el Inter. Con lo cual, pues bueno, aparte de que psicológicamente lo que te pone el reto del Inter no te pone el reto del Serif, y luego lo de la Liga, pues en compensación, pues te pone más la Liga de lo que te pone la Liga ahora mismo, pues es que es imposible. Allá no es mejor plantilla por plantilla, es que es absolutamente imposible. Es que yo, visto que no es falta de actitud, pero evidentemente el Atleti fue con más, entonces yo me planteo hasta que la Real diga, es que no os va a dar, no os va a dar para Champions este año. Entonces, ¿cómo es? Se te desinfla el nivel competitivo, ¿no? Es que es así, es la Real, está creciendo cada año, pero no es el Manchester City, no es el Bayern de Múnich que está hecho y, bueno, no he hecho, o sea, vive constantemente de jugar Champions martes y domingo. La Real le cuesta, y bastante, que la Real está, ¿dónde está? Ahí yo creo que está bien. La verdad es que fuimos a Champions, acuérdate que en Champions se hace el ridículo. Se hace el ridículo y se acaba el séptimo. Acaba el séptimo. Sí, 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 y hace 20 años, pues muy bien, la Real que es segunda, en la Champions se pasó bien, en el pase de grupos aceptable. En el décimo cuarta, claro. Pero luego, ojo, entonces, bueno. El día del Málaga, jornada de 37. Yo firmo que la Real avance un par de, bueno, lo que ha hecho, jugar otro PSG, pues es una mala suerte. Pero bueno, a día de hoy es una buena participación, pase lo que pase, y que acabe sexta, por ejemplo, es lo normal. Vamos, o sea, es que es desnotable, yo creo. Te va a cambiar mucho que el sexto puesto sea Conference o Copa de la UEFA, o Europa League, porque yo creo que sí. Sí, eso sí. Estamos hablando mucho de ganarla en Bilbao y tal, y a ver si te vas a ir a la Conference, porque el sexto, recordamos, he leído un tuit por ahí que decía, no, es que este año el sexto, no, no, no sé si es este año, es que el sexto puesto en la Liga ya nunca más va a dar billete directo a Europa League, te da la Conference. El tema es que, habiendo un Atlético Madrid y Real Madrid en Copa, y estando por ahí el Barça como está, yo creo que la Copa la puede ganar cualquiera. Es decir, un Getafe, que ahora mismo está octavo, un Valencia, que está séptimo creo en Liga, es que te puede ganar la Copa. Ese es el tema. En esa tesitura nos estamos moviendo de que si hay un Getafe-Valencia en cuartos y final, pues uno se mete en semis, ¿por qué no va a ganarla? A doble partido te la pueden ganar, y luego en la final puede pasar cualquier cosa. Con lo cual, o ganas tú la Copa, y ahí ya sí te aseguras el billete a la UEFA Europa League, o no sé, que la gane el Madrid. Es decir, Madrid contra el Atlético, o el Madrid después de Arabia va a venir a pegarse con el Atlético Madrid. No sé yo si en el Fibitas... Claro, lo que pasa es que eso es una cosa que no puedo controlar a Real, pero a mí quedar en una sexta posición me parece bien. O sea, que tengas cinco por delante, pues es algo asumible. Lo malo que ahora, pues ya no desplaza para la UEFA League. Pues es una faena, pero la de arriba es el Atlético. Sí, pero bueno, porque quedamos tan importante. Quitando todo eso, quedar sexto al no me parece, me parece bastante aceptable. Nos pone Anoeta107-109, estamos en cuadro, mala gestión en verano, André vino lesionado y Adriózola años sin continuidad. Bueno, Adriózola lo mismo, 60-40, Adriózola viene porque es canterano a la Real, punto. Ya está, la Real quiere un lateral suplente, quiere un lateral que cuando no está Maritore esté, y es Aritze Lustondo y luego es Álvaro Adriózola. Y como vas a decir, bueno, tal, traerle solo porque esté fuera. Sí, efectivamente, porque la alternativa es que traerá un lateral de cualquier lado del mundo, pues eso lo haría el Betis, eso no lo va a hacer la Real, porque no puedes tener en primera edición a Zaldúa, a Gorosábel, a Sola y a Adriózola y que tú no tengas ningún lateral de Zubieta, pues porque eso, directa en tener la Real. André si hubiera estado al 100%, pues no sé si hubiera venido, no sé si hubiera tenido alternativas mejores, pero bueno, sí que comprendo que a la gente le moleste que André venga lesionado cuando se adique a una incógnita y Carlos Fernández se lesiona hasta con... con la mirada. Adrián Palacios, ¿cuál será el fichaje de la Real en el extremo derecho? Saldo Becker. Sí, te pinta, sería Saldo Becker. Y antes de ir a preguntas de una persona que no se quiere identificar, la última de Gorkaion Calero es importante. ¿Merece la pena renovar a Merino teniendo a Olase y Turrientes pidiendo minutos a gritos? ¿Va a tener la gente la paciencia necesaria con Turrientes cuando en el primer año no sea Miquel Medio? O sea, quiere decir, si Turrientes es titular en la Real, ¿se le va a permitir un primer año como el que tuvo Miquel Merino en el primer año, que no estuvo bien? Yo creo que no. Lo dijo Emanuel, pero no les podéis comparar con los internacionales, pero bueno, la comparativa de la gente estaría ahí. Es complicado, no sé. ¿Merece Miquel Merino cobrar lo mismo que Miquel Garzabal? ¿Ser el mejor pagado de la Real? Buenas preguntas. Es que son preguntas muy difíciles, ¿eh? No, hombre, por todo lo que represento a Garzabal, no. Pero, bueno, por todo lo que ha aportado Merino, está cerca, ¿no? Pero bueno, yo creo que es muy difícil de sustituir. ¿Está Merino amortizado? Yo te sigo sentando preguntas. Sí, 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 claro. Sí que está amortizado, ¿no? Pero es muy difícil de sustituir y Turrientes le da un perfil muy diferente, ¿no? Y es que no va a ser lo mismo nunca, ¿no? Entonces... ¿Qué es Turrientes? Es decir, es un 4, es un 8... Ha jugado de todo. Claro. Y cada día vuelvo a jugar en un sitio diferente. Es que el sustituto de Zubimendi en esta ecuación de Uruguay y tal, el sustituto de Zubimendi si se lesiona un mes, va a ser relleno. ¿Cuándo fue que jugó? ¿En Málaga? ¿Puede ser? En Málaga fue Turri de 4 y el día del Sarsurro. El día del Sarsurro, cuando se lesiona a Zubimendi, el que va a salir es Turrientes. Con lo cual, bueno... Sí, pues eso. No sé si va a llegar al... Es que sería un milagro, pero bueno, llegar al nivel de Merino, que Turrientes llegue al nivel de Merino es, de momento, mucho pedir. Tiene una cosa en contra, que es el metro ochenta y ocho de Merino y no mide Turrientes. Claro. No se lo puede exigir y es muy complicado. Y para mí el Merino es muy importante. Pero, bueno, habrá en algún momento... Bueno, no sé. Aperri dijo que quería que acabara la carrera en la Real. Ojalá. Estuvo un poco Bilbaino ahí. Yo creo que la va a acabar. Ojalá. Yo creo que la va a acabar en los Osasuna, pero bueno. Pero si alguna vez no está, pues... Bueno, esperemos que Turrientes esté, pero no sé si va a estar al nivel. Es que es muy complicado. Hay que tener paciencia con ellos. Visión del futuro es muy complicado. Bien tirada la pregunta. Hay que contestar la gente a ver que haría la pregunta de Volcario Calero. Y lo último comentario de una persona que no se quiere identificar, que nos está gritando... No me gusta la gente que nos escribe directamente en mayúsculas. Que quiere acabar su puzle, que está ahí. Y que como tenemos a Vizanamix aquí, que no puede venir a acabarlo y está indignada. Y una pregunta importante. ¿Qué se puede hacer en un vuelo de 12 horas? Es decir, muchas cosas. Dormir. Leer. Dormir. Ver series, películas. Estirar las piernas. Bueno, ella no, pero yo sí, porque no entro en el asiento. Pero, ¿qué haríamos en un viaje de 12 horas? Oye, yo lo otro ya estaba pensando. Si tuvieras un viaje de 12 horas el domingo a Lima, por ejemplo. No sé, hoy en día, con todo lo que tenemos a nuestra disposición de aplicaciones de series y tal, yo creo que está... Bueno, si estará largo, pues estará largo. Pero yo la última vez que he ido a Madrid en autobús, en tren, se me han hecho relativamente corto. Me ponen un capítulo o dos de una serie. Te lees un rato un libro, te lees un rato de redes sociales... Son cinco horas, ahora son doce. Cinco, pues luego duermes y luego vuelves a empezar. Salimos a las doce de la noche, con lo cual yo con un pildorazo me dormiré y espero dormirme tres o cuatro horas. Oppenheimer, tres horas y pico. El irlandés, que lo tengo pendiente yo, tres horas y media. Me han dicho que Oppenheimer es muy densa, que en el avión ni se me ocurra. Me han recomendado hasta que me pongan medias estas de compresión de correr para el avión. Estamos todos locos. Yo me fui a Cancún, que eran menos horas, creo que son ocho, y me llevé dos libros y el móvil con música, y ya está. Si nos está viendo algún jugador de la real, que nos diga, porque ellos están todo el día en aviones, ellos juegan, estoy viendo treonisar, no sé qué, cartas, tal, parchís, no sé qué. Ya, yo me bajo el parchís para el Epa. Sí, sí, hay juego. Sí, con las tablets y con los móviles tenemos de todo. Tengo aquí instalado. Sí, aquí instalárselo antes. Sí, sí, no. Disney+, RTV Play, tengo Prime Video, tengo Netflix, tengo HBO Max, a ver, tengo de todo. Joder, tengo que tener internet, pero bueno, pues un poco de todo eso. Y nos ha quedado el Q&A más largo de todos, pero... Porque había muchos, por mucho, como te haría. Sí, 36 minutos, marcaré el teléfono y aguanto la batería con lo cual, así que nada, algo que quieras decir. Yo el miércoles vamos a estar en Pamplona. Cuando estás viendo esto, probablemente estemos en Pamplona, así que... Que gane la Real, que se juega mucho. Que creo que no somos conscientes de lo que se juega la Real contra SOS1 el miércoles. Así que nada, que muchas gracias a todos por las preguntas, por todas las redes sociales, por todos los canales que tenemos. Y que nos digáis sobre todo eso. La última pregunta, la penúltima, la más importante, lo de Merino Renovación, sí o no, a cualquier precio, no a cualquier precio, vosotros lo diréis. Y os lanzo yo otra. Si Merino no renueva antes del 30 de junio de este año, ¿en verano lo vendes o no lo vendes? Porque acaban dos mil veinticinco. ¿Te juegas a que en el veinticinco se vaya gratis o sacas algo de dinero de este año que no sacarías la cláusula íntegra porque nadie te lo va a pagar a doce meses de acabar el contrato? Igual un árabe, pero no veo ya a Merino un árabe solo. ¿Tengo que responder o hay que dejarlo? No, responde si quieres. Hombre, como has dicho, yo creo que amortizado está. Entonces, salvo que la Real necesite dinero, yo aguantaría hasta el final, ¿no? Imagínate la tesitura en la que vas a la conferencia el año que viene, mantienes el bloque, vas en conferencia avanzando con los suplentes y de domingo a domingo, semanas limpias para Miquel Merino, Martín Zubimendi, Miquel de Garzabal, Robin Leroma y Gorzubellia, un delantero que marque goles y que no se lesione uno como estándares y lo ahora mismo. Lo del Girona quedaría en una anécdota. Perfecto. Así que lo dejamos caer. Que like, que os suscribáis, que muchas gracias a todos y que un abrazo a toda la gente de Bilbao que todavía el lunes estaba escribiendo unos mensajes que de verdad, qué pesadilla. Peor que la gente del Betis, mira que era complicado el tema, ¿eh? Ala, agur. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!